De nuevo, hola hola, aquí estoy, aquí con mi madre, aquí estamos en la estación del tren rápido Y aquí tendremos que bajar, donde están esas escaleras, ahí Bajaremos y llegaremos, ahora continúo, chao Hola, hola, aquí estoy de nuevo, aquí les dije que iba a continuar cuando pudiera entrar al tren y aquí estamos Y aquí está mi madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!